Continúa acá desde los Universal Studios Florida, pasándola espectacular. Y bueno, ahora sí ya le tengo toda la información de lo que sucede en las noches aquí en el parque porque ya arrancaron los Halloween Horror Nights, que están buenísimos y yo ya estoy lista para que me asusten. Y para que me den todos los detalles, me acompaña aquí Ramón Paradoa, Assistant Show Director de Universal Orlando Resort. Y pues tú y tu equipo son los encargados de hacer esta realidad. Exactamente, sí. Somos un equipo pequeño, pero muchas, muchas, cientos de personas trabajan en Halloween Horror Nights cada año. Este año estamos celebrando 32 años de Halloween Horror Nights aquí en Universal Orlando Resort. Tenemos 10 casas embrujadas que incluye Stranger Things 4, The Last of Us, Universal Monsters Unmasked y mucho más. También tenemos 5 zonas de miedo, tenemos actores en las calles que le dan susto a la gente en las calles. Y también tenemos un espectáculo en vivo, Nightmare Fuel, que viene para atrás por el tercer año. O sea que no nada más les van a meter un susto si ustedes van a las casas de terror, sino que también se andan pasando por aquí por las calles de Universal Studios. Ahí les van a meter un susto también. Me encanta, la verdad. Y es que eso es un sustito que uno se disfruta, obviamente. Cuéntame, ¿hasta cuándo va a estar este evento de Halloween Horror Nights? Estamos abiertos este año desde ahora hasta noviembre 4. Los boletos se van rápido. Ya estamos sold out este weekend. Les recomiendo que si pueden venir en día de semana, venga en día de semana. Pero si no, compra los boletos en UniversalOrlando.com y compra los rápidos que se van volando los boletos. Buenísimo. Ahora, cuéntanos, ¿desde qué edad pueden entrar? Porque obviamente esto puede ser un poquito impresionante para los pequeños. Entonces, ¿hay un límite de edad? Se recomienda de 13 para arriba, pero si vienen niños menores de 13 años, pueden venir con los padres. Pero recomendamos que vengan de 13 para arriba porque hay muchos sustos. Sí, muchos sustos que se pueden ver. Muchos sustos que se pueden ver, exactamente. Bueno, lo que ustedes están viendo aquí detrás de nosotros son algunos velos, disfraces de los vestuarios que utilizan los personajes aquí en el parque para meterles un susto a toda la gente que nos visita. Así que platícame un poquito de qué se trata cada uno de estos. Sí, so cada año nuestros equipos de Halloween Hornets crean cientos de disfraces, máscaras, maquillaje para los diferentes monstruos que se ven en el evento, ¿no? Lo bueno de Halloween Hornets es que ellos pueden crear cosas para los IPs como Stranger Things 4, The Last of Us, pero también cosas originales, ¿no? Aquí tenemos diferentes looks originales. Aquí tenemos Merlin. So Merlin es uno de los personajes que se ven en la casa Dueling Dragons, Choose Die Fate, una de las casas originales que tenemos este año. Se ven los dragones ahí en vivo y esta casa está espectacular. So esa es una de las casas que tenemos este año. Esta es Merlin. Aquí tenemos a Dr. Oddfellow. So Dr. Oddfellow es el icon de este año. O sea, es estrella. Sí. So la gente que está en Halloween Hornets saben que hacemos unos icons characters que son los karate principal del año. So Dr. Oddfellow es el icon de este año. Se puede ver en su zona de miedo que está al frente del parque. Se llama Dr. Oddfellow's Collections of Horror. Y también se puede ver en su casa embrujada que se llama Dr. Oddfellow's Twisted Origins. Buenísimo. So él se puede ver por todo el parque se puede ver. Excelente. Y por acá vemos que tenemos un payaso. Que hay gente que le tiene terror a los payasos. Exactamente. Aquí tenemos uno de los payasos que se ven en la casa de Dr. Oddfellow que se llama Dr. Oddfellow's Twisted Origins. Yo sé que a mucha gente le tienen pánico a los payasos. Yo incluyendo, yo mismo le tengo pánico a los payasos. So esto es uno de los disfraces de esta casa. Y finally, aquí tenemos el collector que se ve en la casa The Darkest Deal. So The Darkest Deal es una de las casas originales también, como te dije. Y se ve este personaje varias veces en esta casa. Y buena suerte a los que entiendan. A ver, rápidamente dime, ¿cuál es la casa que tú consideras que da más miedo? Bueno, depende de lo que tú le tienes miedo, right? So a mucha gente le tienen miedo a los payasos. A lo mejor Dr. Oddfellow's viendo a los payasos, you know, atacando a todo el mundo le da terror. Pero a otra gente le tienen terror a Vecta and Stranger Things, right? So todo depende, the last of us, con los clickers, los bloaters, y todo eso. So todo depende de lo que tú le tienes miedo. Exactamente. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias a ti. Y mi gente, si ustedes no pueden venir a Orlando, también está la opción de que visiten los Universal Studios en Hollywood para que puedan vivir la experiencia del Halloween Horror Night. Ya saben, ya les dimos una probadita, así que no se lo pueden perder. Visiten los Estudios Universales.